Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro guía hasta que llegara Cristo, y Dios nos justificaría por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no dependemos del guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio La naturaleza, no sólo reside en ser una madre biológica, ya que es un don, la maternidad. Un don precioso a los ojos de Dios. Pero Jesús hace ver que su madre o la mujer no solo manifiesta su grandeza en la maternidad Sino también en el seguimiento y cumplimiento de la palabra de Dios Aquí vemos como Jesús ve a la mujer en su integridad No solo en el plano biológico sino también su grandeza en el plano espiritual Saber ver a la mujer en su integridad y también ver así al hombre Es una visión más completa María la madre de Jesús tiene un doble mérito Porque como dicen los antiguos sabios Antes de concebir por el vientre concebió por la fe Esto es que la grandeza está en su fe en confiar en Dios De ahí que vino a ser madre de Dios y madre nuestra Cuando Jesús nos la dio como madre María ha creído y por ella recibió la auténtica alabanza de bienaventurada Por su fe María entonces va a ser modelo de madre ante el misterio de la vida Y modelo de creyente ante el misterio de la fe Oremos Virgen María ayúdame a ser creyente como tú Para que pueda dar a luz las buenas obras y tener la mirada de Jesús Que mira a las personas en su integridad Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor Con María la madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día